Bueno, buenas noches a la gente de todo el país, agradecido a todos ustedes acá en KDG Récord de la mano de Kevin González y Mojo Latam en esta oportunidad con mi amigo, con mi hermano Maxi Tolosa Bueno, buenas noches para todos, les mandamos un poquito de cumbia acá en los estudios de KDG Estamos con la banda y esto suena así de esta manera, escuchá Pasa la angustia tan cerca de mí, cuando de aquí te alejas Sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir Me he quedado solo y así, no planeaba vivir, me he quedado solo y sin ti, no es tan fácil volverse loco Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti, te tengo que recuperar o de una vez dejarte ir Estoy tocando fondo, me duele hablar de ti, no quiero disimular el resto de mi vida, que no me importas más ¡Ey! ¡Ey! ¡Suena la banda en vivo! ¡Jana! ¡Siempre agradecido! ¡Vamos! Darío González, Jorjito Castro, Facundo Benítez ¡Bienvenido, sapo! ¡Siempre eres la niña que me llena el alma! Como mar inquieto, como mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio, tu nombre en mis labios Solo queda el eco de tu decenaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras, pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi tortura, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriando por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos en cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Vamos Sonando en vivo Para mi amigo Nico, difusiones, hay emisiones A la gente de Paraguay, Asunción A la gente de Bolivia A la gente de Salta y Jujuy Muy pronto En vivo ¿O no? Así He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba y todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco No Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renacé Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y déjase pedazos desde el corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi cuerpo, hasta mi propia vida Ah, 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 ah Y que más da perder Si te llevas del todo mi fe No dejaría Ah, 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 ah Cubia Cubia Y siempre vivo Como tiembla esa ferita, novate Para mi familia Para mi hija Que el amo con toda el alma A Viviana Villavicencio Lo bailan a Ferreres Parque Patricio Lugano El Oeste, bebé Chao La vida Subtitulado Llegado Luis Fl俄 Llegando Despertar Subtitulado Gracias.